El caso no es volverte a ver sino ver como vuelves Si merece la pena ya perderme o no perderte No se si las historias las escriben aquellos que ganan siempre Nosotros que hemos perdido que diremos de aquello que mataba Pero nos hace más fuertes como echarnos de menos Y después han acarado y mil porqués Los mejores bulles son los que no encajan Pero con el tiempo sí, por eso mis brazos te sientan bien Y no sé, era la respuesta favorita del destino Pa' matarnos y no hacernos bien Ya que no existe peor camino que no saber ni dónde correr Ni peor suspiro que mirarte y ver que nada va a cambiar Que tienes que hacer lo que debes por necesidad A pesar de que lo que quieres se va Que ha pasado media vida buscando otra mitad Para pasar la otra media intentándola olvidar Y todo va y viene pero mucho más se va Que las cosas que quedan pa' siempre no es lo material Que el amor no es solo hacerlo, es solo hacernos para amar Que no es depender de ti, es darte mi felicidad Y claro que te echa de menas, por eso me echo de más Claro que me mata miedo si no me puede salvar Ahora entiendo el para siempre que me jurabas lograr Para siempre le recuerdo, no la puta realidad Si todo se resume en ti no sé si quiero escribir más Aún sigo esperando el día que compense todo el mal Prefiero que digas no a nos, eso ya se sabrá Porque yo ya no sé nada, solo sé que volar Yo solo volvete a ver si no ver cómo vuelves Si merece la pena ya perderme o no perderte No sé si las historias las escriben aquellos que ganan siempre Nosotros que hemos perdido, ¿qué diremos de? Aquello que mataba pero nos hacía más fuertes Como echarnos de menos y después arrancar a diez mil Porque los mejores puzzles son los que no encajan Pero con el tiempo sí, por eso mis brazos te sientan bien Y sé que eso te hará más libre Sé que no te puedo encarcelar Yo que entré en tu caula para quedarme a vivir He empezado a odiar tu libertad Es que sé que estoy perdido pero no perdiendo Por eso me quedo conmigo un rato más Te llamaría suerte pero creo en ti No quiero saber tus planes, solo quiero planear Suficiente como pa' callar a gritos al silencio El futuro será hogar, no es todo aquello que no hacemos No pensamos en quién somos y no en qué coño seremos Allí empezó la rutina de callarnos con mil peros Por la lluvia de mis ojos entiendo el llamarte cielo Y por la furia de tus ojos entiendo el llamarme miedo Si tus curvas no me ayudan a hacer el camino recto Guíame con tu silencio, así si nos entendemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!